El patrón de justificarse, que la manera de actuar es la misma, usted se da cuenta que hay una intención global de actuar de la misma manera para todos conseguir el mismo objetivo. Entonces, vamos a ponernos para las cosas. Todos, todos los que vivimos en Estados Unidos, tenemos la responsabilidad con este país de advertir, señores. Por eso, te puede gustar o no te puede gustar, puedes estar de acuerdo con un voto o con otro, puedes estar de acuerdo con cómo maneja una situación u otra, pero yo estoy a favor de María Elvira, porque María Elvira se para donde quiera que se pare y defiende lo que prometió en su campaña, luchar contra el socialismo y contra el comunismo en Estados Unidos. Y eso María Elvira lo está haciendo. Mire aquí la entrevista que le hicieron, un fragmento de la entrevista que le hicieron en un canal, en Fox News. Mire aquí. Mire aquí, este es el único país que ha dado la oportunidad, y yo soy el mejor ejemplo, yo soy una gran mujer de la hood con un accento, que en una generación fue capaz de ir de Little Havana en Miami a las Halles de Congreso, solo en América. Así que es por lo que el resto de 20% de la población, mi gente, 60 millones de personas, comprende y queremos preservar eso. Es no que estamos moviendo a la izquierda o a la izquierda, estamos moviendo hacia la agenda americana, la agenda americana que assures a ti, a tus hijos y a tus padres, que vas a tener un futuro económico, y vas a entender cuál es la pursuit de la felicidad que quieres entrar en el mundo. Pero es muy claro que los hispanicos se despertan, y gracias a Dios por eso, porque no somos socialistas, somos americanos. No somos socialistas, somos americanos. ¡Grande María Elvira! Por eso, hermano, que me ves, que ya eres ciudadano, o que te vas a hacer ciudadano este año. Regístrate para votar y comprometete con la libertad. ¡Vota y vota, republicano! ¡Ay, caballero! ¡Tengo chismes!